y quedé acá en el nivel 1-7 vamos a continuar con la aventura sobrevive con solo 500 de sol ok, o sobrevive sin gastar más 500 de sol creo que era y creo que ahora sí ya puedo elegir las plantas que de hecho algo que se me pidió mencionar es que estuve probando los de los niveles acá en el almanaque de hecho los niveles acá no funcionan como en pvz2 internacional espera, ¿empezamos con 500 de sol? ¡ah! es sobrevivir comenzando con 500 de sol extra sandstone no, me van a comer todo no, 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 esta pues de eso trata pvz2 de Eclipse hay que estar atento a todo de hecho tengo papapuns y no les doy uso creo que este es el primer directo que al fin me sale bien de todos los directos que he hecho si se preguntan cómo tengo tanto dinero es por un bug tengo 21 mil monedas acá aunque con 21 mil monedas no son muchas monedas por lo que he visto porque acá en Eclipse creo que hay cosas en la tienda que cuestan hasta un millón de monedas efe misimetría me van a ser muy, muy pingüinozado, ¿eh? ok, oleada final Redux intentando hacer un directo sin que le vaya la guiada imposible jeje, eso es verdad es imposible yo jugaba pvz1 en windows 7 que recuerdo cuando lo jugaba a los 5 y 8 años sí, también a mí me da recuerdos cuando, cuando era pequeño y jugaba mucho pvz1 en mi computadora windows 7 y también jugaba a los juegos que traía windows 7 como el juego del ajedrez y el purple place que de hecho creo que me instalé algunos el otro día solo por nostalgia se nota que tienes PC del gobierno y un tener de la NASA ¡hey! ¿cómo lo supiste? ok, Dr. Zombo grandes encuentros temporales mmm encuentros especiales tiene que ver con cerebros esto, no sé mucho inglés puede traducir lo que pueda aquí lentamente Dr. Zombo creo que el Dr. Zombo algo va a pasar no sé si va a mandar a Zombies Stays o va a ser un nivel muy difícil no sé cuándo vamos a pedir contra el Dr. Zombo aquí en Eclipse y Petacereza a ver las Petacerezas acá son muy útiles la verdad ¿por qué en ese pvz Boomerang cuesta 250 si en el internacional cuesta 150? pues no lo sé así lo han decidido acá el creador de Eclipse aunque realmente no me quejo del costo del sol de Boomerang de lo que sí me quejo es de la recarga lenta que tiene ¡ojo! tiene Zombies Stays ok, Petacereza ¡qué fuerte ese Zombieto! ¡oh oh! se comió ese Zombieto un Boomerang ¡oh oh! otro Zombie Stays y necesitamos Petacereza de hecho ahora que me doy cuenta no tenemos nutrientes tampoco creo que tampoco nadie se ha dado cuenta de eso ok, vamos a usar Petacereza aquí ¡nice! lo mejor fue que no nos tiró el Zombieto y asalto final ¡ojo! ahora se vienen muchos Zombies Stays ¡hey! me acabo de dar cuenta que acá en vez de tener un Zombie de estos adentro tiene un Zombie básico normal el Zombie Stays ¡nice! iba a plantar otro Boomerang bueno Capitán Boomerang no sé si conocerán a Demaiter Demaiter siempre que finaliza un nivel él siempre coge una planta y la pone al final y dice Capitán X Planta que de hecho él es una de mis inspiraciones de hacer gameplays acá en YouTube ok, vamos al Jardín Zen tenemos dos brotes a ver lanzaguisantes y Margarita vamos a usar a Ben y la Abeja para el lanzaguisantes de hecho era poco tiempo ah, pero acá Ben y la Abeja está muy nerfeado la madre quitó 30 segundos es por Ben y la Abeja pero solamente hay que esperar una o sea hay que gastar una joya por el nutriente ok, tenemos el nutriente de lanzaguisantes destruye 23 Grape Stones antes de lo de la final se referirá a tumbas oh oh zombidito y viene muy mal para comenzar el nivel que lento ataca a la fustrella ¿no? lento pero creo que ataca es muy fuerte ¿no? a ver zombidito no zombidito no me hagas esto bueno Efe ¿lo puedo congelar? no nada me salió mal mira Efe rápido pasan las oleadas ¿no? ni siquiera te avisan ojo ya estamos a punto de ganar este nivel a ver peta cereza y pues sin más que decir hasta la próxima mis felicitos y felicitas press start a ver peta cereza no ¡Gracias!